Amigos, hoy miércoles 26 de abril de 2023 recibió el Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué por la Liga de Play 1 Colombia al Jaguares de Córdoba y empataron a un gol. El gol del Tolima fue hecho por un jugador jovencito, Jainer Fuentes, en el minuto 46 y empató para Jaguares de penalti en el minuto 96 Omar Duarte. Con ello, el Tolima, después de dar licenciado a su técnico, con este empate está en la posición 11 con 16 partidos jugados, una diferencia de goles de menos 2 y 19 puntos. Y Jaguares de Córdoba está a 15 con 16 partidos jugados, una diferencia de goles de menos 4 y 15 puntos. Un saludo para la gente de Montería y para la gente de Ibagué, los calorcitos sabrosos y que Dios los bendiga queridos amigos. Chao, chao.